hola 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 familia bienvenidos una vez más a otro vídeo de nuestro canal hoy estoy bien contento estoy bien feliz porque hice un buen gesto hoy saliendo del gimnasio bien temprano y me tope una persona recogiendo basura recogiendo cosas en un vertedero no quiso grabar ahí pero decidí ayudarlo y esto fue lo que pasó miren para acá bueno familia vamos a hacer un gesto bueno en el día nos vamos acá a un amigo vamos a comprar una merienda a lo que él quiera comprarse aquí estamos en la cafetería podemos coger este aquí o vas a ir a este aquí entonces vamos a ver que lo que quiere comprarse aquí se lo vamos a comprar en el día de hoy esto es un gesto bueno de calidad a un amigo que nos topamos aquí mira aquí no hay nada no quieres ir allá a aquella y comprar algo ya vamos a ver aquí de vez en cuando hay que hacer esto porque y agradecido por el gran amigo que lo está haciendo conmigo ya no lo conozco ni nada nos topé en la calle no sé qué me digo vamos a comprar una merienda empezamos a hablar de eso vamos a comprar una merienda ahí de vez en cuando hay que hacer el gesto este a una persona buena así en la calle vamos a ir a comprarle algo y al hombre vamos a ver qué quiere mira ahí la pizarra ahí vamos a ver si se ve bien ahí pero dime 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 una minuta? sí porque todo está subido ahí donde tienes todo está caro pero seguro que quieres una una minuta más? ponme una minuta ahí niñita a ver dale pide otra cosa ahí pide compadre una hamburguesa ahí ponla ahí qué clase de pesa muchas gracias ay carajo cuánto traje en el bolsillo ahí me dijiste que traje? a ver enseña ahí yo tenía que 50 pesos un hombre sin conocerme ya me dijo para comprarme una merienda y por qué no lo asisté porque lo necesitaba claro no te preocupes por eso papá cuando se puede se puede el día que no se pueda no vamos a hacer nada no puedes luchar por eso vamos a esperar a que te preparan la merienda ahí y ya te la come y te va para tu casa ya ah ya que bien mira ponle un refresco también ahí niñita ponle un refresco ahí de qué sabor te vas a tomar? sabor naranja limón o mola? un naranja un naranja un naranja un naranja cógelo ahí ahora te pago cuánto es? el 300 y el refresco 500 pesos 500 pesos cuando tú subes a eso no te preocupes por eso dale comete eso ahí vamos a estar aquí mientras que te comes eso te lo vas a comer de la mano que vas a hacer? no me lo voy un poco te lo vas a comer de la mano? el refresco si no voy a dejar para él ah bueno ya dale 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 nos vemos pronto por ahí mira cuídate papá en lo que le preparaban esta hamburguesa que pidió porque quería una minuta porque decía que era más barata pero no había minuta en lo que le preparaban esta hamburguesa hablamos bastante me estaba diciendo que no tiene trabajo que es muy difícil conseguir un trabajo más o menos que te pueda mantener y que tan siquiera recogiendo basura recogiendo latas recogiendo materia prima y estas cosas así puede hacer un dinerito para para salir adelante esta dura situación aquí en nuestro país está difícil todo lo único que pude hacer por él fue eso porque traía poco dinero salgo para el gimnasio y salgo con poco dinero lo único que pude hacer fue comprar la hamburguesa bien agradecido el señor dice que con eso ya resolvía y se fijaron ahí nada más traía 50 pesos en el bolsillo que 50 pesos en el bolsillo viene siendo nada prácticamente es muy triste mi gente muy triste lo que está pasando aquí pero bueno tan siquiera hoy hicimos la familia Rosales Ramirez hizo un buen gesto en el día quisiera poder hacer más gestos como este pero tampoco tengo el dinero ni el presupuesto para poder ayudar a la gente y será poco a poco poco a poco si lo voy a seguir haciendo ya veremos si el canal nos ayuda y ustedes nos ayudan viendo nuestro contenido viendo nuestros videos vamos a seguir haciendo cosas como esta que fue de casalidad hoy pero pero puede ser que más adelante se haga lo haga lo haga más seguido según lo que pueda encontrar el dinero que pueda moverme y las cosas que pueda hacer seguimos aquí mi gente el primer gesto bueno del día fuerte abrazo para toda esa gente que nos sigue nos vemos mi gente y ustedes vieron el gesto del día de hoy cómo empezó nuestro día hoy hoy es viernes santo ¿no? ¿viernes santo? ¿cómo se dice? hoy es viernes santo aquí en Cuba y decidimos ir a tomar el agua nos vamos a la familia completa a tomar el agua también quiero decirles que hoy aquí en Cuba es feriado hoy nadie trabaja como he dicho casi nadie trabaja en lugares particulares sí pues por eso vamos a tomar el agua miren qué lindo está el negro Tillo 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 miren qué cosa más bella es a ver papi te ama negrón mira la bella hoy bella, bella, bella miren eso es siempre así a papi le toca cargar a Diego ah 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 y ah y 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 en un coche por ahí y y un coche y y y y y y la familia Rosales Ramirez ahí está llévanos a a donde? como se llama esa cuadra amor? este este nos vamos a cerca de Superbola de Superbola por ahí no nos puedo dejar que un y un 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 y y y es un manco y una mano el manco no puede ser una mano si hay un pie como sería cojo cojo no, porque el cojo es el que cojea levanta el niño a ver Ramiro, vamos a andar aquí a una persona le falta un pie como sería manco o no puede ser le falta un pie cojo no puede ser si le falta una mano a una gente como se le llama a donde le falta una mano a una gente como se le llama manco y si le falta el pie con un manco de un pie si la mano es mano si el pie es pie ya, el coche nos dejó por aquí le vamos a caminar ahora para allí, para donde venden el agua miren más o menos como está la calle pamellón esta es la calle principal de Cárdenas la más conocida como la calle Real en sí el verdadero nombre es la calle Céspedes pero todo el mundo la conoce como la calle Real esta es la calle donde más negocios hay esta es la calle donde más negocios hay esta es la calle donde más negocios hay es la calle real y es la calle es la calle es la calle te veías flaca tú caminando mira el Diego el chico si yo lo sé ¿qué es? ¿Qué son los sabores que hay? No sabores ¿Qué sabores hay de los grandes? En la etiqueta hay naranja, piña, fresa, cereza Hay fresa, vainilla, mantejado, caramelo Este es el chocolate Este es el chocolate ¿El flan? ¿El flan? ¿Qué vas a pedir? Lo que hay son sony y cereza y ensalada ¿Ensalada de los sabores? Chocolate, uva, mantejado, avellana, vainilla, coco Y el flan, piña, leche, caramelo ¿Cómo? Chocolate, uva, mantejado, avellana, vainilla, coco ¿Coco? Chocolate y coco para mí ¿Hay alguno de estos helados que tenga leche condensada? ¿Alguno de estos helados tiene leche condensada o ninguno? ¿Toma? 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 Dos chocolates y una de... ¿Poco qué? ¿Y chocolate? Poco chocolate ¿Y qué dulce que tiene ahí? No No ¿Qué tú quieres? ¿Esto? ¿Que te vean? Sí, mamá Me dicen tomar ¿Esto quiere una dona? Cobra, cóbra la dona ¿Cuántas donas bajen? ¿No? ¿Para muy? ¿Para muy? ¿Para muy? ¿Para muy? ¡Niqui! ¿Cuántas donas? Bueno, aquí está. ¡No puedo acaso! Esperate, espérate. ¿Pero que paja la bici que te pongo la ciena? No, aquí está. ¿No? Ya ves ¿La dejas? ¿Dejas? los primeros que pedimos fueron dos donas una para me y una para Néstor Ramírez nos quiso comer los de Alejandro, que no tanto? que no tanto? ahora si, que tu mamá? yo también coge Ymir estamos aquí y vamos a empezar a tomar el agua luego les contamos como esta la cosa por aqui pedimos tres ensaladas, dos de chocolate y una de chocolate con coco por supuesto el chocolate con coco es para mi Ramírez y Néstor, las de chocolate solo también las donas nos gustó a mi a Néstor y pedimos cuatro donas más dos para cada una estaban bastante buenas hacía rato que no me comí unas donas así en familia estamos aquí tomando heladito en familia como nos gusta andar a nosotros aquí no hay corriente hoy bueno vamos ahora lo mejor debe estar de llegar aquí ahora viene la corriente hoy mira mira los pedidos son mas mas dame un poco aquí Ramírez hasta a Diego le dio a probar el helado y le gustó este me parece que va a ser medio tambuchero igual que el papá doname gente no 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 si a mi me dio la punza el guajiro los cubanos saben de que le estoy hablando hehehe 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 ¡Ay! ¿Qué es este chiquitito? Buena. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué bello! ¿Qué es el sueño? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿No lo traerán? ¿Estás comiendo? ¿Ya lo pido? ¿No? Bueno, entre una cosa y la otra ya habíamos terminado. Así que es el momento de irse. Ramirez aquí hablando con una ex compañera de trabajo. Hace rato que no la veía, se la topó aquí en este mismo lugar. Y ustedes saben cómo se ponen las mujeres cuando encuentran a alguien con quien trabajaron. En el chuchuchu. Jejeje. Ya tomamos el halo, mi gente. Ahora vamos a pasar por casa de la suegra. Vamos a ver qué está haciendo. Vamos a sorprenderla. Vamos a ver qué está haciendo. Vamos a sorprenderla. Ah, bueno. Que la paro el próximo día. José. Mira, les voy contando por aquí que estoy loco por ir a Varadero. Estoy loco. Pero antes de la ramele, ya se lo he dicho como dos o tres veces. Quizás mañana vayamos a Varadero. Todo depende de cómo esté el tiempo. Estoy loco por allá para mostrarles cómo está Varadero en tiempo real. Y bañando. Bañando en la playa que no nos hemos bañado. Y mojarle tan siquiera los pies a Dieguito. Estoy loco por eso. Vamos a coger un coche aquí ahora. Miren la coincidencia de la vida. Este mismo coche es el que vinimos. Y en este mismo coche nos vamos para casa de la suegra. Ahora tenemos. Así mismo. Llevan ahora ahí al reparto, a la piquera de las máquinas. Aquí te reparto ahí. El 13 de marzo. Aquí nos vamos. Vamos para casa de la suegra ahora, familia. Aquí nos van. Ahí. Ahí. ¿Está bien? ¡Vale! 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 ¿Baja dentro? ¡Adi, ahí! ¡Ayuda a tu mamá! ¡Si! ¡Si! ¡Dale papá! ¡Dale papá! ¡Dale! Ya llegamos aquí a Reparto Donde nació Ramírez Donde jugó Ramírez Donde se crió Me da así, va a cuidar Me jugó a la dos palabras Aquí parece que hoy, Viernes Santo Estaban lavando ¿Cera? ¿Cómo andamos? Esta visita imprevista ¡Ah! ¡Imprevista! ¡Pero me la han puesto esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo está esto! Ya lo trajimos en el estómago Lo trajimos en el estómago ¿Ya nos lo cogimos? ¡Ay! 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 Espérate, aguántalo ahí ¡Aguántalo! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¿Cómo andamos esto? ¡Ah! ¡Eso es bien! ¡Ay! 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 Ya lo traemos adentro ya ¡Ay! 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 Aquí en esta casa parece que lavaron hoy ¡Ah! Vamos a ver acá adentro que hay Ais! idols Ah! ¡Por supuesto! No voy a faltar venir a visitar a Arely. Hoy es feriado, ¿será? Muy bueno, me hubieron dicho que ustedes venían. Aquí en Casa de la Suedera hoy estuvimos un rato hablando y jodiendo. Ustedes saben que por lo general venimos aquí los domingos. Hoy no es domingo, es feriado, es viernes santo. Por eso decidimos pasar por aquí por Casa de la Suedera. Ya que la suedera hoy no estaba trabajando. Y como pudieron observar, estaba del abatín. Así que no íbamos a demorar mucho aquí. Ya pasamos unas horas por aquí. Así va siendo nuestra rutina en el día de hoy. Nos vemos allá en la casa, mi gente. Seguimos. ¡Nos vemos! ¿Cuándo te puedes ir a la casa? Hoy voy a ir. ¿Cuándo te vas a ir? Te van a ir a buscar un mandado allá. Nosotros nos íbamos a ir. Pero Néstor sí se iba a quedar. El papá lo iba a llevar un poco más tarde. ¿Ya vieron cómo anda Ramírez? Relajado por allá sola. Nos dejó solo a Diego. Anda gozando aquí en su territorio, su zona. Nos dejó solo. Disfrutando. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí. Vamos. Esos pares, es pa' vuelo, pero no viene ni pa' alante. ¿A quién le toca ahí? A ti. No. No, yo pienso que no. Nos vamos para la casa Y termina esta rutina del día de hoy Viene siendo una rutina más o menos hasta el mediodía Porque es el mediodía aquí ahora Y ya vamos terminando este video Nos vemos mañana a las 5 y media de la tarde No olviden suscribirse Así apoyan bastante a nuestro canal Y a esta familia cubana que vive aquí en la isla Nos vemos mi gente Chao